Sí, nosotros efectivamente teníamos una serie de problemas detectados en la agricultura vertical, el elevado consumo energético y eléctrico, y buscábamos desarrollar esta solución de producción que pudiera reducirlo. Entonces, para ello nos acercamos a Tendera porque nos hacía falta esa tecnología, ese conocimiento de cómo distribuir la radiación solar en un espacio donde las plantas, los cultivos, están dispuestos en vertical, de manera que pudiera llegar a todas las plantas y en cualquier época del año.